Bienvenidos a un nuevo programa de Monday Night Raw, hoy tenemos sorpresa amigos, tenemos regreso, ahí está el emperador romano Roman Reigns que vuelve a Monday Night Raw, vuelve a la WWE después de superar esa leucemia que la apartó de los cuadriláteros hace ya más de un año, si no me equivoco, si la mente no me falla, un año que se ha hecho eterno para todos aquellos que echamos de menos a Roman Reigns, que estoy seguro de que no solo yo sino vosotros también. Bien, pero ya lo tenemos aquí en presencial en Mondenero semana tras semana para dar espectáculo, para demostrar toda su fuerza, toda su garra y esa superación que ha aplicado a su pasada ya, podemos decir por suerte, pasada enfermedad, estoy seguro que la va a aplicar también en los cuadriláteros para hacernos disfrutar muchísimo. No me creo que lo estemos viendo de nuevo por aquí, no me creo que lo estemos viendo entrar por esta pasarela por la que lo hemos visto ya tantísimos años acompañado en solitario de todas las maneras y sin duda la manera más triste y la vez más triste en la que le vimos pasar por esta pasarela fue cuando se retiró hace como digo más de un año en esta zona principal de la arena, abrazándose a sus ex compañeros de The Shield para despedirse, para dedicarse un poquito más de tiempo a sí mismo que siempre hace falta y curarse completo. Pero fíjate, no tiene ningún síntoma, solo tiene síntomas de querer acabar con todo el roster y volver a ser ese campeón que era justo antes de irse. Un campeón increíble, un campeón que semana tras semana estaba aquí para representarnos a todos y ojo porque agarra el micro, sabemos que Roman Reigns es de pocas palabras pero cuando lo hace es por alguna razón importante, vamos a ver qué nos dice. Estáis en lo cierto, está de regreso el Big Dog, Roman Reigns vuelve a Monday Night Raw, ha sido más de un año de tratamiento, recuperación y reposo pero hoy puedo decir que estoy sano a 100% y listo para darlo todo en el ring, tenía unas ganas tremendas de poder volver a dedicaros este tipo de palabras os he echado de menos, ahí está y nosotros a ti Roman, veo que por aquí todo sigue igual, Lesnar es campeón, mis hermanos de The Shield separados las cosas no han cambiado demasiado, pero yo tampoco, a pesar de que no sea el Universal Champion no tengo miedo a nadie voy a enfrentarme al oponente que sea y hoy os garantizo un combate siempre he sido muy criticado porque esto del micrófono no se me da tan bien como reventar caras así que vamos a hacer un reto abierto, un Open Challenge amigos a todo el roster de Monday Night Raw para demostraros que vengo preparado para todo y para todos dejémonos de charlas y vámonos a darle fuego a esto pues vamos a ver quién acude a este reto de Roman Reigns vamos a ver quién es la superstar indicada y que le tiene más ganas al emperador romano oh, el campeonato universal, Roman Reigns, el mayor enemigo, el archienemigo del emperador romano el hombre que consiguió ese campeonato universal una vez después Roman Reigns tuvo que dejarlo y tuvo que retirarse para dedicarse a sí mismo, dedicarse el pleno tiempo de su día a día a su salud, a recuperarse para volver a estar aquí el día como hoy pero madre mía, esta aparición la verdad que no me la he esperado, o sea mira que el roster de Raw es extenso, mira que Brock Lesnar aparece poquito en los shows y aparece hoy, hoy sí que ha querido estar presente no para hacer sus funciones de campeón pero si hay un hombre a que le tiene ganas es siempre a Roman Reigns una rebelidad ya mítica en este programa la bestia y el big dog, el perro mayor que se tiene unas ganas increíbles así que se va a celebrar un combate entre ellos, no va a ser titular pero puede ser igualmente increíble cuanto menos y estoy seguro que lo vamos a disfrutar así que vamos a subir a los dos participantes al ring aquí los tenemos, el árbitro que toca la campana y Roman Reigns se va directa por Brock Lesnar toma, 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 devuélveme mi título pisotones al pecho también, madre mía la paliza que le está dando a Brock Lesnar nada más empezar el árbitro que tiene que retirarle y todo para que Lesnar pueda incorporarse, pueda pelear pero a Roman Reigns no le apetece en absoluto dejarle ningún tipo de respiro darle ningún tipo de libertad para levantarse y sigue castigándole, le pone en el filo del ring y le va a aplicar un tremendo suples para adentro la verdad que nadie diría de dónde viene Roman Reigns de lo que viene de pasar porque lo ves energético a tope viene como si se hubiese tomado una porción de electricidad no viene eléctrico, viene a tope creo que una persona llamada Brock Lesnar va a ser el encargado de pagar toda esa ira Roman Reigns que estaba deseando de volver a pelear y que menos que contra el hombre como digo que ha sido su mayor rival prácticamente desde que lleva ya unos cuantos años en la W doble ojo porque Roman Reigns lo agarra, lo tira contra el protector de la cuerda superior coge carrerilla, impulso para un close line y Brock Lesnar que acaba en el ring Roman Reigns que aprovecha para burlarse un poquito aquí lo espera sin prisa pero sin pausa Roman Reigns esperando a Brock Lesnar en el ring va corriendo hacia el hilo de arriba cuidado árbitro no te pongas por el medio que ya sabes cuando, que pasa cuando apareces en mi canal que tienes bastantes probabilidades de acabar en la lona pero la lona quien ha acabado es Brock Lesnar con tremendo rompecaras de Roman Reigns que sigue castigando ahora utilizando unos golpes en el rostro muy al estilo pelea callejera muy al estilo lo que suele hacer Brock Lesnar la verdad ese movimiento de colocarte encima del rival del oponente y atizarle una lluvia de golpes al rostro reacciona ahora la bestia recordar el actual Universal Champion que va por el, le agarra de la zona del cuello pero Roman Reigns se va a salir fácilmente está ahora dominando siendo como una persona nueva ha venido, ya os digo, enchufadísimo con todo y mírate, fíjate con todo fue como lo tiró contra la esquina al bueno de Lesnar ojo porque tiene ahí el remate Reigns podría aplicarlo en cualquier momento sigue castigando ese rostro de Lesnar madre mía no va a saber ni dónde está el campeón no sé no sabré ni dónde está la bestia lo empuja contra las cuerdas y al volver ojo lo levanta y conecta el Superman Punch de Roman Reigns ahí tenemos la repetición vamos a verlo de nuevo lo levantó y aplicó esa variante del Superman Punch va a buscar el conteo de 3 cuenta de 1 cuenta de 2 se quedó solamente en 2 Roman Reigns que se lastima pero sabe que tiene una confianza tremenda en él mismo y que está siendo el auténtico dueño y señor de este combate pero la bestia es mucha bestia reacciona pero por poco tiempo pero bueno dónde está el Roman Reigns del pasado no quiero menospreciar al Roman Reigns del pasado pero este parece otra persona totalmente nueva está haciendo lo que quiere con Brock Lesnar lo que Brock Lesnar hace con sus oponentes hoy lo está sufriendo en sus carnes por su mayor enemigo Clothesline que lo derriba Roman Reigns que vamos a ver qué está planeando para seguir castigándole lo va a agarrar en formato de Power Bomb y todo lo que sube baja para la lona madre santa no me esperaba que Roman Reigns viniese así y no me esperaba tampoco tengo que reconoceros que el Open Challenge que hace en plan mira he vuelto y voy a demostrar que vengo a tope de Power traerme al que sea y sale Brock Lesnar él por su propio por su propia voluntad ha dicho quiero salir yo quiero decirle cuatro cositas a Roman Reigns y quien se las ha acabado diciendo es él a la bestia porque fíjate que rodeazo al rostro que lo derriba y eso que Brock Lesnar no es pequeño e insiste está golpeando mucho en el rostro a Brock Lesnar Roman Reigns en señal de de impotencia de rabia de todo lo que ha tenido que pasar de todas las semanas que se ha perdido mientras Brock Lesnar no acudía al shows con su campeonato sabiendo Roman Reigns que él podía haber sido un campeón muchísimo mejor pero por suerte ya está aquí y lo puede ser pero primero tiene que superar esta prueba de ganarle y quien sabe si en un futuro optar al título de Lesnar que un día perdió Lesnar ahora castiga el cuello ahí de Roman Reigns prácticamente poniéndoselo para el lado opuesto prueba al pin simplemente llega a uno y recordar que la bestia prácticamente ni ha tocado a Roman que se sale para abajo para recuperarse un poquito tremendo guilleterazo muy muy inteligente por parte del Big Dog que lo alza y lo plancha con body slam va a probar el pin también cuenta de uno cuenta de dos se quedó en dos Brock Lesnar que no ha dicho su última palabra cuidadín cuidadín porque tiene la spear Roman Reigns lo lleva a la esquina vamos a ver que tiene pensado invierte Brock Lesnar lo alza y lo plancha también cuidado porque se puede liar amigos cuidado porque se puede venir derechazo de Lesnar lo coloca en la esquina vamos a ver rodillazo ahí otro más un tercero también por parte de Lesnar se pone de espaldas se roban pero tremendo codazo para invertirlo enviar con Iris Weep potenciado a la esquina apuesta y spear para partirlo en dos el abdomen de Brock Lesnar oh que pena que quedó partido en dos pero fue road break amigos fue road break por lo tanto hay que seguir castigando cuidado porque invierte ese gancho típico de Reigns ese gancho que tantas veces ha aplicado prueba el pin pero también va a ser road break no están muy acertados en ninguno de los dos en cuanto al tema de posicionar a su enemigo lejos de las cuerdas va a completar el combat con ese derechazo se va a ir directamente a la esquina inferior izquierda caña carga el puño de Superman coge carrería Roman Reigns y lo impacta al rostro de Lesnar y tiene la speed esta speed puede ser definitiva si antes partió en dos a Brock Lesnar ahora lo va a partir en cuatro coge carrería Roman Reigns se va a impulsar en la esquina la invirtió Lesnar invirtió la speed Lesnar ahí cabezazo al rostro y Big Boot pero se complican las cosas porque Lesnar probablemente tenga ahí un F5 preparado hola buenas ahí está está llamando al F5 está llamando al F5 el F5 que ha acabado con todos sus oponentes pero Roman Reigns es alguien diferente amigos y tiene ahora el dominio de este combate tiene la sartén por el mango como se suele decir vamos a ver que tiene pensado va a agarrar a Brock Lesnar lo levanta muy sutilmente lo lleva contra las cuerdas y al volver estaba Superman no era Roman Reigns estaba el puño de Superman de Roman Reigns ahí está se va ahora a la esquina contraria vamos a ver si esta le da un poquito más de suerte la spear que impacta en el cuerpo de Lesnar cuenta de uno cuenta de dos Roman Reigns es back a Monday Night Roman Reigns que derrota a la bestia no en un combate titular pero si simplemente en un combate y ojo porque viene Seth Rollins a celebrarlo con él a darle la enhorabuena y la bienvenida de nuevo a su casa a Rao Roman Reigns bien contento y ojo porque lo ataca lo acaba de atacar Seth Rollins no me creo Roman Reigns regresa Rao y es traicionado por el único miembro de The Shield con que todavía tenía en relación el vídeo que tampoco tiene mucho más amigos espero que os haya molado esta pequeña historia que me he montado Roman Reigns que cuando anunció su retiro momentáneo al menos para recuperarse de esa leucemia todo el mundo Roman 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 una vez que han pasado pues un par de meses parece que la gente se ha olvidado y quería aportar mi granito de arena al canal y que todos un poquito recordemos a quien ha sido el dueño y señor de Rao le guste a quien le guste durante mucho tiempo y ahora que se ha ido creo que se echa mucho a faltar una cara que parece que va a coger de recambio va a coger el relevo es la palabra adecuada el señor Seth Rollins y bueno esta historia que me he montado al final es un poquito algo que yo que sé que me he inventado sin más por añadirle un par de cinemáticas que estoy testeando en el juego y tal para montarme historias y sin más ya sabéis que me gusta traer cosas diferentes cosas originales sino simplemente podría haber traído un combate con Roman en terminar el vídeo pero creo que así ha quedado más chulo lo he comentado una vez después de jugarlo he tenido que parar muchas veces aunque no sé si se habrá notado o no porque todavía no me recuperó la garganta y era un combate al que le quería meter énfasis de hecho creo que estoy hablando bastante diferente a lo que he hablado durante el combate pero creo que ha quedado un vídeo muy muy chulo así que espero que hayáis disfrutado que si es así dejéis vuestro like por el curro y nos vemos en la próxima aquí en el canal adiós amigos chao